Si alguien pregunta por mi, diga, que tu no sabes de mi, diga, que se acabó este cariño, lo hermoso y lo lindo que habéis de los dos Me duele mucho que tu digas, de que planeta soy yo, habla, que se acabó esta partida, que no hay tiempo extra que el cual te apito Y dile a todo el mundo que no sabes nada, que soy un pana que nunca tuvo hiel, dile a todo el mundo que cuando me amaba, sale de tu boca, vencita el de miel Y es que alguna vez tu sales embarazada, es por ovejas y adelante el Gabriel Y si me niega, atrever, si atrever, yo cante la madrugada, así niega el San Cristo y te lavan las manos como si nada Quien se niega así mismo y reniega de tanta felicidad, no se quiera así mismo y se atreve a negar hasta su mamá Si niega que uno y uno sumando, te desabudar que es circunción, no vayas a negar que te besé, que tu no tu mi nombre se te ves Oye, oh, ay mi alma, bendito por llevar la misma sangre, compadre Camigán y Ramírez Ay, oh, 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 ay Cuando fui Noboño me daba renombre, que era lo mas lindo y era su bebé Y ahora que no estoy en mi cartel ni nombre, hablando locura pa' ver de quien la quiere Que soy yo cualquiera, que soy un manombre, que no bajo un peso, que soy HP Si me llega a atreverse hasta que el gallo cante en la madrugada Así llega esa cripto y te lava la mano como si nada ¿Quién se llega así mismo y rellega de tanta felicidad? No se quiere así mismo y se atreve a negar hasta su mamá Y diga que uno y uno sumando ya debes a mudar su institución No voy a mudar que te vence que tu rotumino presente